La agrupación coreana BLACKPINK es la encargada de traer por primera vez en 2023 el fenómeno K-Pop a México, y no solo ha sido tendencia por eso, sino que por los precios altos que manejan sus diferentes localidades para su show del próximo 26 de abril en el Foro Sol, no fueron un limitante para que se agotaran las entradas reservadas para la etapa de preventa. Los precios para la presentación de la agrupación femenil fueron anunciados con un solo día de anticipación a su primera fase de venta, y el más barato fue de $850, y los precios ascienden hasta $29,500 pesos. Los más caros de $29,500, $12,500 y $8,000, a pesar de tener una abismal diferencia de precios, incluyen casi lo mismo, ya que todos ofrecen una experiencia VIP. La pre-venta fue limitada a personas con membresías Blink, la cual es para los seguidores del grupo y cuesta $23 anuales. Sin embargo, tendrán una venta general al público que no cuentan con ella, por lo que puede que se liberen aún algunos boletos. Y así como tú lo pensaste, también mucha gente le sorprendió estos precios, en donde en redes sociales no hubo más que quejas y reclamos. Vaya precios excesivos, ¿qué opinas al respecto? ¿Eres fan de la agrupación? Déjalo en los comentarios.